Una abogada y una estudiante universitaria son dos de las víctimas de integrantes de una organización criminal dedicada al secuestro y asesinato en los valles centrales de Oaxaca. Esta red delictiva tenía su centro de operaciones en la calle Circuito Maya número 48 en la Colonia Las Razas, en San Pedro Ixtlahuaca. En ese predio fueron exhumados los cadáveres de dos mujeres secuestradas y ejecutadas por el taxista del sitio Arrasola, Alejandro Coronel Baltasar y su concubina Sonia Morales Nava, detenidos por la unidad especializada en el combate al secuestro de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto. El 31 de agosto del 2013 secuestraron a una abogada que contaba con un despacho jurídico en Santa María Ixtlahuaca. Después de cinco días de cautiverio, la víctima fue asesinada e inhumada en el patio de la Casa de Seguridad de la Banda Criminal. El 8 de noviembre de ese mismo año secuestraron a una estudiante universitaria de 18 años de edad. La joven corrió la misma suerte. Fue asesinada a pesar de que su familia pagó el rescate. La Procuraduría de Justicia busca a otros integrantes del grupo criminal capturado, en tanto que los dos detenidos esperan que se resuelva su situación legal. Con información de MBM Televisión.